Y mira, oh, la profe, la profe, la maestra Jimena, una maestra muy, muy querida, admirada. Caramba, güey. ¿Quién hubiera querido tener a la Jimena de maestra? De maestra, ¿no? Así todos le hacían caso. Ah, por favor. Aunque hoy en día a mí me faltan unos cursitos. Bueno, le vamos a, entonces, a preguntar si nos puede dar cursitos. Pero, por favor. Porque nos vamos a ir hasta Miami, yo los dejo unos ratitos, por favor. Porque está la maestra Jimena con nosotros de esa novela, de esa novela que seguramente marcó su generación. Está con nosotros Gaby Rivero desde Miami. Buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿cómo estás, Priscila? Encantada de saludarte y a través de ti a todo Bolivia. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes esta mañana. Estamos realmente encantados de tenerte en el programa, Gaby. De verdad, gracias por sacarte tiempito. Sabemos que tienes una agenda bastante apretada, con muchas actividades. Pero queríamos recordar contigo un poquito esa época. Esa época de Carrusel de Niños. 25 años, ya vamos a los 26 años. Una época que ha marcado tu carrera también. Sí, totalmente. Fue... Carrusel para mí fue un parteaguas porque... Pues fue la telenovela que me hizo internacionalmente, pues, famosa, ¿no? Y me dio la oportunidad de ir a muchos países, de conocer gente linda y de acercarme más a los niños, que son maravillosos. ¿Qué recuerdas de la novela, de la época que rodaba la novela, una novela que duraba media hora, que como bien lo decías tú, se emitió en varios, varios países y entre ellos Bolivia? Sí, pues recuerdo muchas cosas porque fueron, imagínate, fueron dos años de estar grabando la novela. Fueron 400 capítulos y además hicimos teatro. Así que nos veíamos de lunes a lunes. Y pues recuerdo cómo se le caían los dientes a los niños y una vez al japonés le quité el diente y como no le dolió, a todo el mundo le fue a decir que conmigo no dolía. Así que yo me volví de la dentista de los dientes. Y pues el ratón llegaba a mi casa también y pues cuántas veces no tuvimos que quitarle el dobladillo al pantalón porque pues ya no les quedaban. Y todos esos problemas de adolescentes, de niños adolescentes que empiezan a tener, ¿no? No, seguramente te tocó vivir, cómo van creciendo los niños también y sentían como una familia. Después de dos años de rodar juntos, de estar de lunes a lunes juntos, ¿fue difícil la separación? Sí, cómo no. De hecho todavía nos hablamos por el Facebook, nos vemos ahí, nos hemos hecho dos reencuentros, uno en Puerto Rico y uno en México. Y ha sido muy lindo porque pues esos niños se quedaron en mi corazón. A pesar de que ya son grandes y ya, por ejemplo, Jaime Palillo ya se casó, ya tiene hijos. Ludvica también, o sea María Joaquina, que ya tiene un hijo de la edad de la mía, de mi tercera maya, que tienen 15 años. Nos seguimos viendo y hablando y a través de las redes pues yo estoy un poco al contacto a ver qué es de sus vidas. En el primer encuentro que tuvieron después de muchos años, ¿cómo fue? ¿Qué dijeron? Porque obviamente uno tiene contacto gracias a la tecnología, pero el verse después de tantos años, los cambios dados, ha de ser un momento muy emotivo. Sí, fue súper emocionante, sobre todo, ellos no sabían, yo estaba atrás de una pared y empezaron a preguntarle cómo los trataba yo, pues qué recuerdos tenían de mí, que si era buena afuera de las cámaras. Y pues yo estaba ahí, ellos no sabían y empezaron a hablar muy bien de mí y eso me emocionó mucho. Y luego ya cuando salí y nos abrazamos, pues fue muy lindo. En una de esas entrevistas recordaban también, claro, hablamos de Gaby cuando era muy jovencita y uno de ellos recordaba mucho los novios que tenía. Decían, no, tenía unos novios de lindos, de guapos, ¿no? Uno de los recuerdos que le quedó a una de las actrices. ¡Qué chistoso! Sí, en ese entonces tenía un novio formal con el que casi me iba a casar, que se llamaba Jorge. Pero bueno, cuando terminaba con él, pues sí, salía, imagínate, en dos años, ¿qué no puede pasar? Ya ni me acuerdo. Gaby, gracias a Carrusel también comenzaste una carrera con los niños. O sea, se vio esa conexión que tenías con los niños, un programa de televisión para niños, un disco para niños. Se han hecho muchas cosas en torno a esa imagen de la maestra Jimena. Sí, de hecho hice, después de Carrusel, hice una novela que se llamaba El Filo de la Muerte, que no tenía nada que ver. Pero después la gente como que me recordaba en ese ámbito, así que regresé a hacer Carrusel de las Américas, en donde tuve la oportunidad de hacer una gira internacional y fui por todos los países, hasta España, cuando era lo de los 500 años del descubrimiento de América, porque se puso en un satélite en 26 países al mismo tiempo. Era un proyecto muy importante para Televisa y de ahí hice dos discos del Club de Gaby, formé mi propio club, hice un centro de diversiones, hice shows, hice un programa que duró dos años, en donde eran 14 secciones y yo les daba a los niños lo que querían, ¿no? Un noticiero, clases de cocina, de pintura, de cosas que fueron para ellos. Fue muy lindo. No, y los niños definitivamente te recuerdan con mucho cariño y te lo digo porque en Bolivia, cuando se hablaba y se veía la novela, y te lo digo por una experiencia propia, a mí me ha marcado la generación de Carrusel, los personajes, las vivencias, los valores que se enseñaban en esa época, de verdad, ahora son muy pocas, por no decir ninguna, novelas que van dirigidas a los niños, a enseñarles cosas, ¿verdad? Sí, la verdad es que hace falta. Yo tengo un proyecto muy bonito que se llama Infinito Infantil, y estoy abriendo ahora mi propia productora, que se llama Málaga Productions, en donde voy a empezar a hacer mis propios proyectos, y ese es muy lindo porque son series de cuentos, la primera es de 13 cuentos, en donde hablamos precisamente de los valores, de lo importante que es tener una familia, no importa si eres hijo de madre soltera o de padres divorciados, tienes una familia y eso es lo más importante en la sociedad, tener a alguien que te apoye y que te va a querer siempre como sea y como seas, ¿no? Algo que también rescatábamos de la novela y lo comentábamos con los compañeros el otro día, es que la maestra Jimena era una maestra que no solo iba al colegio o a la escuela a ver a sus alumnos y enseñarle cosas, sino que conocía mucho a la familia, los problemas de los alumnos, algo que tampoco se tiene ya mucho en las escuelas, ya hay un no importismo a lo que pasa con ellos y en sus hogares. Sí, ella se involucraba totalmente con los problemas de los niños y se preocupaba mucho de las actitudes, por ejemplo cuando Carmen, la niña que era muy pobre, estaba súper triste, pues ella iba a hablar con los papás o cuando Valeria se dormía en las clases porque estaba haciendo vestiditos para ayudar a la mamá, o sea, ella de verdad que tenía un contacto muy cercano con los niños y creo que eso habla de una vocación, que es importante que los maestros la tengan, ¿no? Que sea por amor. Ahora, Gaby, ¿tú crees que ha avanzado tanto la tecnología, el mundo, estamos hablando de 25 años atrás, pero muchas cosas de las que sucedían en la novela hace 25 años atrás siguen sucediendo ahora? ¿Tú recomendarías que esta novela se vuelva a difundir o hacer, no sé, una renovación de la novela, no sé, pero para rescatar lo que se trataba en la novela? Sí, sería lindo que a lo mejor hicieran una versión moderna en donde se use la tecnología, pero sí rescatar los valores que al final es lo más importante, ¿no? La escala de valores, revisarla un poco porque está un poco desvirtuada en esta época. Yo cada rato con mis hijas se las estoy recordando que el valor, sobre todo de la familia y de la honestidad y del respeto a los abuelos y de todo esto se está perdiendo. Entonces, los papás tenemos la responsabilidad y los maestros también de que eso no se pierda, ¿no? Ay, no, nos hablas así, Gaby, de verdad, vuelves a ser la maestra Jimena. O sea, en serio, yo tengo aquí un Pablo como en carrusel, tengo aquí a mis dos compañeros que querían que tú les enseñes algo. Tengo tres alumnos acá. Tres alumnos, somos acá, profe. Terribles. Te los voy a presentar, Gaby. Maestra, como le decían en esa época. Yo soy Falillo. Aquí está Pablo. Ahora yo soy locutor, ahora soy locutor yo. O sea, coincide con... Súper travieso. Y acá está Ricardo. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Le he traído un celular, profe. Lo que pasa es que ella nos ve vía Skype, por eso estamos haciendo todo este lío. ¿Ale, quién? Estamos, a ver, Ricardo, Juan Carlos y Pablo. Tres alumnos. Ah, ya. Y Priscila, que sería la... Todos. ¿Qué tal se porta, Priscila? Ay, no, profe, de verdad. Maestras, son terribles. Es la mujer más feliz del mundo. Ella es peor que Joaquina. ¡Ay, ya, maravillada! No, de verdad, nos trae sus recuerdos, ¿no, chicos? Sí, muy lindo. Muy lindo, profe. Yo necesito un intensivo de mate. Yo quiero... De matemáticas. Yo quiero que me regalen una de sus manzanas. Oye, profe, la verdad que es muy lindo verla. Usted está muy guapa. Muchas gracias. O sea, muy contenta de verla, de ver, de verdad a todos, de saludarlos. Este, ya, ahora sí que ya pasaron muchos años porque, pues, en esa época tenía 24 y ahora tengo 50, imagínese. Oye, pero usted, ¿50? Pero 50 años y ella está... O sea, 50 kilos de peso. Se refiere a que no se cuenta. Ya, 50. Ya no cuenta. Ya no cuenta. Pero claro. Exacto. Pero, ¿sabes? Todas las mañanas cuenta. Cada vez que uno se levanta y trata de volver a echarle ganas. Es que ahora es más difícil, pero no hay que rendirse. No, nunca. No. Para nada. Y de verdad, qué lindo que tenga nuevos proyectos tratando de revivir esos valores importantes para los niños. Algo que la ha caracterizado y que la ha personificado como la maestra Jimena y que ha marcado el rumbo de su carrera. Qué bueno que ahora lo pueda recuperar y esperemos que en Bolivia también podamos disfrutar del trabajo que vaya haciendo. De verdad ha sido un verdadero placer tenerla en el programa. ¡Un aplauso para la maestra Jimena! Muchas gracias. 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 Un placer y que Dios la bendiga siempre. Maestra Jimena. Chao, maestra. Igualmente. A ver, ¿cuándo se viene por acá? ¿Cuándo se viene por Bolivia? Sí, me encantaría. Ustedes tienen una de las biodiversidades más importantes del planeta. Sí, exactamente. Eso, buen punto. Maestra Jimena, Gavisita, por favor, un saludo para los niños. Para los niños que nos están viendo en este momento en casa. Ay, pues a todos los niños del mundo, un beso muy grande. A los adultos hay que despertar a los niños también que uno lleva adentro. Y siempre hay que respetar a los papás, tienen que hacer los deberes. Y ustedes son la generación del futuro, así que échenle ganas. ¡Gracias! ¡Qué bonita! ¡No, maestra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué linda, ¿no? ¡Qué linda, Gavisita! ¡De verdad, qué linda! ¡Se fue! ¡Belísima! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Chao! Está ahí todavía. No, no me da ganas de despedirme. No, no, es que se la ve súper linda. Y cuando te habla de los valores y todo, te recuerda a la maestra Jimena, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde está mi mandira azul? ¡No! Me dieron ganas de volver al colegio. ¡Chao! Y el tema de la vocación. La vocación de los maestros, qué importante que es, ¿no? ¿Cómo pueden marcar la diferencia en tu vida? Que no vayan simplemente por cumplir.